Estamos de regreso y el año pasado el escritor Maruán Soto publicó un libro titulado Pensar Medio Oriente, una guía para entender un mundo que nos parecería distante rodeado por un aura de prejuicios y lugares comunes. Ahora Maruán viene a presentar una especie de secuela titulada Pensar México, otra guía introductoria en esta ocasión para quienes a veces no logramos entender a nuestro propio país. Hijo de padre mexicano y madre siria, Maruán indaga en la realidad mexicana con una distancia íntima, aquella ambivalencia que le permite entender el país desde dentro, pero también desde fuera. El libro se presenta como un ensayo sobre las preguntas urgentes que se debe de hacer el país y procura entender la crisis política de México mediante el análisis intelectual y literario. El de Maruán es un ejercicio de previsión que parte de la premisa que para proponer soluciones a malestares persistentes como la pobreza y la corrupción, primero debemos empezar pensando México. Y me da un enorme gusto, me da un enorme gusto de verdad darle la bienvenida a Maruán Soto Antaki, escritor y ensayista. Maruán, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias, querido Maruán. Pues bueno, a ver, todo comenzó por el Medio Oriente y acabó. En el otro lugar que está lleno de prejuicios, que está lleno de lugares comunes. Así es. Bien cuesta un poco entender. Así es. México también es un lugar muy, muy complicado. Y lo que traté de hacer en este, que es efectivamente es el espejo, es el libro análogo a Pensar Medio Oriente, es partir un poco de la misma premisa que tenía en ese libro. En Pensar Medio Oriente decía que para tratar de entendernos, en este caso, a los árabes, quizá la mejor vía o la única vía era a través del lenguaje a partir de esta multiplicidad de significados que da el lenguaje, que permite que algo diga una cosa y diga otra cosa. En México nos hemos convencido de eso, cuando no necesariamente ocurre en nuestro país. Eso es muy árabe, no es muy mexicano. Y en México estamos convencidos que la palabra cambia según su contexto. Eso ocurre con el grito del estadio, con todas las ses chingones, tal, lo que quieras, cabrón, es que tiene el calo mexicano, que pensamos que va a cambiar dependiendo del entorno. No, y aquí hicimos algo muchísimo más grave. Aquí le quitamos el significado a las palabras. Relativizamos todo suficiente como para que la luz del semáforo no quiera decir que hay que detenerse. Es indicativa. Es indicativa. No es obligatorio, es indicativa. Entonces, la corrupción, no es la corrupción, los derechos, no son los derechos, las libertades, no son los conflictos de intereses, o no son conflictos, o no son interesantes, porque al final hemos encontrado la manera de siempre, que es también muy mexicano, darle la vuelta a las cosas. ¿Qué vamos a resolver de un país si ni siquiera podemos nombrar los problemas? ¿Y a qué se debe esto, Maruano? ¿A qué se debe esta... cómo hemos vaciado de contenido al lenguaje y a lo que significa el lenguaje? Yo estoy, y parte del ensayo va hacia ese lugar, a la vocación relativizadora que tenemos de absolutamente todos los elementos. Pero esa vocación relativizadora en la que todo va a poder tener un significado que realmente se lo quitamos, parte de una cosa que tiene que ver mucho con nosotros, que es casi todo movimiento social, casi todo debate grande de cualquier sociedad, viene de sus élites. Viene de las élites académicas e intelectuales. No me refiero solo a los más ricos, eso en este momento no voy por ahí, sino a las élites que están en este sector intermedio, que no están en el acomodo absoluto que está hasta arriba, pero tampoco viven la precariedad del de abajo. El que está hasta abajo y tiene conflictos, no tiene un poco las... no tiene las herramientas para poder hacer grandes cosas, porque pensar en la subsistencia es fuerte. Sí, claro, claro. El que está hasta arriba quizá no tenga la necesidad de hacer algún cambio, pero nosotros los que estamos en medio, que somos los que podríamos imprimir un cierto nivel de debate más alto, que somos los que le podríamos dar el significado en medios, en libros, en artículos, en revistas, en lo que quieras. En los distintos espacios públicos, a los grandes temas del país, nos hemos hecho un poco guajes y no hemos cumplido con toda nuestra responsabilidad para poder incrementar el debate que podría también resolver alguno de los problemas que en este espacio o en todos los demás, nos referimos a ellos un poco como solucionólogos de los mismos. Sí. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es el problema de la democracia? Ah, tal, 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 y la app del INE y el no sé qué, ¿no? ¿Por qué no nos empezamos a pensar que es para México la democracia? ¿Qué es para México la igualdad? Y que es sobre todo la inequidad, porque el gran problema de este país, que es la raíz con la que trato de empezar el libro, es la inequidad. Y a partir de la inequidad vamos a tener las demás crisis, que no necesariamente es la corrupción, nuestra mayor crisis, porque si nos vamos en la línea ascendente de la inequidad, pasaremos a la impunidad, de la impunidad a la corrupción y de la corrupción a la violencia. Ok. Empiezas tú con la primera parte, tu libro está dividido en cuatro partes. La primera parte es ¿cuál es el desencanto mexicano? Vienen, son diez pequeños capítulos dentro de esa primera parte. ¿Cuál es el desencanto mexicano, Marue? Quizá podríamos pensar en la legitimidad, ¿no? Sí. ¿A qué nos hacimos? ¿Cuáles son los fundamentos de este país que le permiten llegar a ellos cuando hay un periodo de crisis? ¿Te acordarás, por ejemplo, cuando pensemos en el Bataclan en París? A los días hubo una marcha gigantesca en todas las ciudades de Francia, donde tenías a un chico de seis, nueve años que podía más o menos entender los conceptos fundacionales de Francia, de igualdad, de libertad, de fraternidad. ¿Cuáles son en este momento de crisis, que quizá no sea la más grande, yo creo que es la más grande que tiene al menos mi generación, ¿no? ¿Cuáles son los asideros de este país? Mientras no logramos tener nuestros asideros claros, nos vamos a desencantar del lugar en el que estamos. ¿Cómo llegamos a ellos a través de la legitimidad? ¿Cuáles son los elementos fundacionales legítimos de este país? Y creo que de vuelta les hemos quitado su lenguaje, les hemos quitado su significado. Que eso te lleva a la segunda parte, que es cuáles son los fundamentos mexicanos, ¿no? Sin duda. Que son el espíritu nacional, la venganza, la religión, etcétera. Somos un país vengativo. Sí, ¿verdad? Somos un país que uno de sus sustentos es la venganza. Y eso nos puede llevar a un problema aún más de raíz. Y es lo que trato de hacer en el libro un poco. Si bien discutimos de un montón de cosas, ¿qué pasa si nos regresamos? No me voy a poner en la parte histórica porque no soy historiador. Sino a tratar de acercarme desde el lenguaje a cuáles son nuestras concepciones. Como por ejemplo, ¿a qué nos hacemos cuando hay problemas? Nos hacemos muchísimo a la familia. Sí. Este es un país que se base a la familia. Totalmente. El problema de irse a la familia, que la familia te puede hacer la conformación de un lugar tribal, de un espacio tribal, no de un Estado-Nación. El Estado-Nación no es tribal. Sí, claro. No, bueno, yo lo mencionaba en mi columna de hoy precisamente a raíz de ese estudio que hizo Nexos en 2011, donde los mexicanos, era una radiografía, un perfil de los mexicanos. Los mexicanos somos muy individualistas. Le damos mucho más peso a la familia que al Estado. Sí, sí, sí. Y yo decía, es que daba las cifras del tema, me dijiste que tú lo leíste, ¿no? Sí, del temblor. De lo poco que donó el pueblo de México para los afectados de los sismos del 7 y del 19 de septiembre, ¿no? Y eso es otro de los puntos. A ver, el libro obviamente todavía no estaba escrito para cuando fue el terremoto, pero al final hay elementos que sirven de tendencia desde 85 para acá para poder entender un poco a qué nos estamos refiriendo ahora tú y yo. Todo el mundo hablamos de que somos muy solidarios. No, somos, y estoy de acuerdo contigo, somos increíblemente individualistas. Sí, sí, sí. Pasa el momento de crisis, pasa el momento donde la gente se ayuda, como decía Javier Tello aquí hace unas semanas, un par de meses. Entonces, en realidad era un asunto de solidaridad universal, pasó lo mismo en Texas, pasó lo mismo en Francia, pasó lo mismo en Bélgica. En cada momento de crisis las sociedades se comportan como uno quizá esperaría que se comporten. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que estamos convencidos, vamos a ponerlo en mi generación de 85 para acá, que somos un pueblo solidario. Sí. Solo que según yo, después del 19 de septiembre no ha bajado el nivel de gente que se pasa el alto, de gente que se mete al carril de cebra, que bloquea los lugares apartados para vinos válidos. No, entonces no lo somos. O sea, estamos en el peor de los mundos, nos creemos solidarios y no somos solidarios. Pero mucho peor, a la hora de convencernos cargamos una hora de superioridad moral que nos impide en verdad tener este momento de revisión que todos los pueblos necesitan tener para poder saber dónde están parados. Entonces estamos parados no en donde realmente estamos, sino donde creemos estar. Lo estamos viendo desde arriba cuando no deberíamos de verlo desde... Es nuestro alternative fact. Exacto. Porque al final el alternative fact es algo totalmente mexicano. Esa misma relación de la superioridad moral la vamos a encontrar en política, en academia, en cultura. Claro. Porque seguimos un poco analizando el país a partir del país que queremos decir. Es como lo que hace el mentiroso. Al final analiza lo que cree que está, no lo que está. Ahora, déjame irme ya, me salto a la cuarta parte, cuáles son las virtudes y los pendientes mexicanos. Y quiero ir a los pendientes. Para Maruán Soto, ¿cuáles son los grandes pendientes de México? El debate. La urgencia absoluta del debate. Somos un país que no nos gusta debatir. No, no nos gusta debatir. Créeme, yo vivo de organizar debates. Tú debatas todos los días acá. Y es difícil, es difícil. Soto con los políticos no quieren debatir. Pero sí estarás de acuerdo que más o menos pertenecemos, la gente que está tuyo y la gente que está en esta mesa, al mismo sector. Bueno, ese sector no es al que le decimos, claro, es que la corrupción es culpa del que le da mordida al policía. Porque en su caso, quizá la corrupción sea la medida para poder acortar la brecha de inequidad. Estamos hablando de vuelta de las élites. De esta élite a la que pertenecemos, a la que nos deberíamos de reconocer. En vez de dejar de decir, no, ellos las élites, no, no, nosotros también somos élite. Veamos un poco también cuál es nuestra realidad. Claro, claro. No es la del resto del país. Entonces, nosotros somos los que tenemos que acercarnos al debate. El libro creo que en parte es eso, es un llamado de responsabilidad. Porque en el llamado de responsabilidad a este sector en el que nos encontramos tú y yo, es donde está el gran, gran pendiente de México. Ahora, déjame preguntarte, porque yo soy muy optimista en el tema de los debates, viendo a los chavos, viendo a los jóvenes, a la generación que sigue de nosotros. Creo que hay un mayor interés de debatir, o tengo esa impresión. No, yo soy muy pesimista. A ver, bueno, a ver, dime por qué. Porque al final, ahí sí hay un elemento fundacional. Aquí estamos convencidos que el debate es la pelea, que la discusión está mal. Que la idea de una discusión o de un debate no es que salgamos con una tercera opinión. Sino que mi opinión se sobreponga a la tuya o la tuya sobre la mía. Sí, sí, totalmente. No hay esta idea de que, a ver, vamos a intercambiar argumentos. Y en una de esas me convences. Y digo, ¿sabes qué? Sí me convenció. Sí, en todas las generaciones este es el país donde A más B no da C. A más B da A o da B. ¿Qué vamos a construir en eso? Y ahí entonces va a entrar el papel de las élites académicas, que no hemos logrado tampoco, las élites académicas, formar a jóvenes que puedan entrar a la cultura del debate. Es horrible ir a esos eventos académicos donde se discuten ensayos, papers de los académicos. Todos tienen razón. Y todos echan cebollazos. No, hombre, qué bueno. Nadie critica a nadie. No hay una visión de que, oye, no, tu paper está malo. Porque el mío está bien. Exacto, sí. ¿Qué tipo de construcción de sociedad vamos a hacer ahí? Sí, entonces vamos a entrar al último gran, gran pendiente, la construcción de sociedades. Porque de vuelta, regresándonos al terreno del lenguaje, cuando hablamos de construcción de sociedades, esta es una sociedad occidental que al final parte del ciudadano. Pero también le quitamos el carácter ciudadano al ciudadano. Y no me refiero solo a lo de los independientes y cosas. Ciudadano le vaciamos de significado. Y es a partir de los ciudadanos que se construyen las sociedades. Bueno, pero ahí me llama la atención, porque yo sí estoy más optimista hacia... O sea, creo que estamos mejor que en el pasado y creo que el futuro puede ser mejor que el presente. Sin duda estamos mejor. Pero tú dices que eres pesimista en ese sentido. Sin duda estamos mejor, a ver, en lo económico, es indudable que podamos estar mejor con todas las cosas. Totalmente. Libertad de prensa, esto hace 30 años, esta conversación, era imposible. Imposible, sí. Un programa como este es imposible. No existe. No existe. No, no existía. Bueno, ¿qué es lo que pasaría entonces si nos seguimos en este tono? Que quizá nos estamos conformando con el lugar en el que estamos. Que estemos mejor que el pasado no quiere decir que estamos bien. Y no paramos de compararnos con el pasado para poder hacer eso. ¿Qué hacemos con un chico que tiene 20, 22 años al que no paramos de decirle cómo funcionaban las cosas hace 40, 50? ¿Qué significa eso para ellos? Nada, cero. Como lo que significaba para ti y para mí el pasado cardenista. Sin duda. Pues bueno, lo ves en bronce, ¿no? Todavía hay alguien que cree que el pasado cardenista tiene algo significado. Sí, totalmente. Están esos también. Sí, sí, sí. Entonces... Los que se van todavía más atrás. Entonces, de vuelta, hay que volver a las bases. Quizá nos hemos envuelto demasiado en la idea de que las soluciones y el pragmatismo es la única cosa que tenemos que pensar. Y lo coyuntural es importante. Lo pragmático es importante. Pero si no tenemos el sustento filosófico, social de las cosas, ¿qué vamos a hacer? Queremos construir Estado y tú y yo defendemos todo el tiempo que nos gusta el Estado para lo que tiene que estar, nos gusta lo liberal para lo que tiene que estar. Sí. ¿Qué pasa cuando al Estado le quitamos el carácter filosófico? No existe Estado sin un carácter filosófico. No, 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 al final es una invención el Estado, una invención basada en cierta filosofía. Entonces, tenemos que regresarnos un poco, sin que yo me transforme ahora en el reaccionario que quiere llegar a lo aristotélico, pero sí tenemos que pensar un poco cuáles son las bases, no solamente pragmáticas, con las que queremos construir este país. ¿Cómo lo han recibido el libro, Maruán, Pensar México? Yo no me quejo, yo no me quejo, o sea, a mí me ha ido bien. Pero, ¿qué comentarios has recibido? Mira, por un lado, en los comentarios de los pares, creo que en general los pares ven un país mejor que el que yo veo. Sí. La crisis de derechos humanos, creo que no todo mundo coincide en que hay una crisis de derechos humanos. Esta idea de tener crisis aisladas, pequeñas crisis, yo creo que dependiendo de lo que se traten, pueden ser grandes crisis. Hoy sale en Animal Político que hay alrededor de 600 y tanto municipios que han sido víctimas de desplazamiento interno. Eso a mí me recuerda a la otra tierra a la que me debo. Cuando hay un país con desplazamientos internos, cuando tienes un país con la cantidad de periodistas asesinados que hay en este, hay una crisis de derechos humanos. Entonces, sí ha habido cierta discordancia en eso, pero al mismo tiempo me he encontrado con lectores, con los que pude tener un diálogo, que es el que quiero tratar de tener también. Bueno, pues le adelanto que... ¿Dónde está mi cámara? Ahí. Le adelanto que Maruán va a estar, como nosotros, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, dentro de unos cuantos días. ¿Cuándo presentas tu libro allá en Guadalajara? 27. Primer lunes de la feria, lunes 27 de noviembre a las 6 de la tarde. ¿Quién te lo va a presentar? Gabriela Barquentin, y si las firmas de un candidato independiente más o menos le permiten, quizá un candidato independiente. Ah, qué bien. Y evidentemente tu idea es abrirlo al público para tener esa discusión. Es que hay que tener debate. Es un libro donde yo lo que no quiero es tratar de dar las respuestas. No me interesa eso. Quiero tratar de tener el debate. Que no estemos de acuerdo. Es un libro para no estar de acuerdo. Pues me parece muy bien. ¿Qué te puedo decir? Qué bueno que veniste. De Maruán Sotantaki, Pensar México. Hay que decir, qué bárbaro, Maruán. ¿Cómo escribes, mano? O sea, tú sudas, ¿cómo escribes? Qué bárbaro. ¿Ya cuántos libros llevas? ¿Ya ni se acuerda? Cuatro novelas, tres ensayos a principios del próximo año. Saldrá el cierre de este ciclo con Pensar Occidente. Ah, muy interesante. Ese es otro. Habrá que, fíjate, ahí está interesante. Habrá que contrastar Pensar Medio Oriente con Pensar Occidente. ¿Qué tanto, no? Porque muchos de los elementos con los que ahora juzgamos Medio Oriente son totalmente occidentales. Sí. No, totalmente. Bueno, y te va a faltar pensar Asia. Cuando conozca un poco más, ahí me declaro incompetente. Entonces... Digo que es otra parte del mundo, ¿no? Yo creo que cada vez más occidentalizada. Sí, también. Así es. Sin duda. Gracias, Maruán. Querido Leo, nos vemos en Guadalajara. Gracias, nos vemos por allá. Gracias, aquí termina la edición de hoy. Gracias por habernos acompañado. Mañana es viernes. Nuestra edición de fin de semana vamos a platicar con la simpática y talentosa cantante de género grupero. Usted la conoce con la jefa, con la güera Alicia Villarreal acerca de sus tres películas favoritas. No se lo pierda. Aquí nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!